Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Disminuyen corridas de autobuses a diversos municipios michoacanos Ante la ola de secuestros de unidades que han protagonizado durante los últimos días Estudiantes de las Normales del Estado Tienen ya como 10 camiones nuestros aquí en Tiripitío Traen otros dos en Guerrero Y ahorita lo que hemos estado haciendo de dos o tres corridas Tenemos denuncias pero al parecer Contra estas gentes no hay autoridad La disminución de corridas en autovías purépechas y paricuni principalmente se dio Luego de que los estudiantes retuvieran en Tiripitío y Arteaga 21 autobuses Se ha visto afectado un poco el servicio de autotransporte porque algunas líneas tomaron la determinación de cancelar sus corridas hacia los destinos de Zacapu y Quiroga Esta situación ha generado retrasos e inconformidades en los usuarios De que salía a las 10 no salió y que ahorita el que toca a la una y media tampoco va a salir Hasta nuevo aviso puede ser a las 5, puede ser a las 7, puede ser a la una de la madrugada Yo con cáncer y aparte hipertiroidismo, viene uno al doctor y con estos problemas Nosotros estamos aquí desde muy temprano queriendo habernos ido desde las 10 de la mañana Cabe recordar que las autoridades de seguridad pública determinaron que escoltarían a los jóvenes que retienen las unidades hasta el estado vecino de Guerrero En aras de mantener la tranquilidad y de evitar que las unidades sufran mayores daños Para Cuasar TV, Fátima Miranda